sean todos bienvenidos al canal mundo cr y amigos bueno estamos bueno súper contentos de poder venir aquí bueno pueden observar el lugar donde estamos es bueno un lugar distinto donde donde pescamos habitualmente estamos acá en uno de los ríos este es el bueno uno de los afluentes principales del río terra que bueno el río terra es el es el más grande del país de hecho y bueno hoy hace tiempos queríamos venir a este sitio pero pero bueno este hasta el día de hoy fue que pudimos concretar la visita y a los agradecimientos principalmente aquí a los compañeros que bueno nos han invitado aquí al compañero también que son buenos suscriptores al canal que bueno nos han invitado a venir y hacer la pesca acá en este sitio y bueno este lugar es muy bonito y vamos a hacer la pesca de hoy amigos lástima que bueno este vamos a ver si la cámara logra enfocar allá vean amigos la tormenta y bueno la lluvia que viene ya en el horizonte que bueno es una lástima que bueno tiene todos los los síntomas de que bueno parece que va a llover bastante fuerte podemos observar las nubes bien cargadas de agua que bueno es una lástima que bueno nos llueva el día que hemos escogido para venir a este sitio pero bueno no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No obstante amigos, la parte se ve ideal para lo que es la pesca del guapote. Aquí en esta parte donde estamos hay más que todo lo que es guapote y bagre. Que bueno, nos comentan aquí los compañeros que son los que pescan aquí. Ahí, bueno, como repetí anteriormente, el agradecimiento por invitar aquí al grupo de pesca de Mundo CR. Para poder venir aquí a este sitio. Que bueno, ahí si ustedes, amigos, tienen partes de pesca que tal vez quieren compartirlas para que nosotros visitemos el lugar. Ahí hay unos comentarios, me pueden dejar el comentario. Entonces, bueno, ahí estaremos leyéndolo, ¿verdad? Bueno, nos hemos, bueno, venido aquí para este otro sector de por acá, del río. Que bueno, este, estamos aquí todos muy, bueno, encantados de la belleza aquí de este sitio. Lástima, este, bueno, como repetí anteriormente. La tormenta, amigos, está prácticamente llegando. Vean allá en el horizonte como se ve. Qué lástima, bueno, venir a este lugar tan hermoso y, bueno, tanto, tantas horas de viaje que, bueno, este, nos ha tomado para llegar a este sitio. Y, bueno, que se nos venga el agua así tan fuerte. Bueno, sería una verdadera lástima. Pero sí se ve la tormenta bastante fuerte que viene para este sector de por acá. Y, bueno, amigos, bueno, lastimosamente se, bueno, se nos vino el agua, pero bastante, bastante fuerte ya. Qué lástima, amigos, bueno. Bueno, lástima, bueno, del esfuerzo que hemos hecho para, para venir aquí a este lugar, ¿verdad? Y que, bueno, se nos haya puesto tan, tan fuerte la tarde de hoy con el asunto de la lluvia. Bueno, es una verdadera lástima. Este, con todo esto, ¿verdad? Este, bueno, la pesca es así, ¿verdad? En realidad. Pero, bueno, no estamos, como dicen popularmente, no estamos aflojando. Estamos aquí decididos, ¿verdad? A seguir, este, intentando. Oh, oh, aquí viene una. Sí. Uy, sí, ahí viene, ahí viene. Es un guapote. Bueno, ahí. A veces la persistencia, ¿verdad? A sus frutos. Y, bueno, aquí el amigo acabo en estos momentos de sacar uno. Vea qué buen guapote. Qué bueno está este, este ejemplar. Qué bueno, este, lo alegra uno, sin duda alguna, con todo este asunto del agua ya tan fuerte y ya uno se moja, ¿verdad? Bueno, todos los que son pescadores y saben que, bueno, esto es parte de la pesca. No siempre, no siempre son, este, pescas cómodas y con buen tiempo. Vamos a seguir, este, bueno, hasta que se nos, hasta que se nos, se nos curta el río, porque, bueno, ya cuando el río se empieza a curtir, ya sí sería mejor abandonar el río, porque puede ser peligroso alguna cabeza de agua o algo así. Sí, allá viene, amigos, otro guapote, parece que es. Ah, un barbudo, bueno, un bagre, en realidad. Nosotros aquí le decimos, le decimos, este, barbudo, pero, en realidad es un bagre, aquí podemos verla. La clásica forma de, de los bagres, ¿verdad? Pues bueno, está pequeñito en realidad, entonces, este vamos a proceder a liberarlo. Vamos a, vamos a devolverlo al agua, entonces, para allá. Y bueno, este, lastimosamente, qué lástima, ¿verdad? Que, bueno, como pueden observar, la lluvia está, bueno, más intensa aún. Tenemos ya alrededor de una hora de, de que está lloviendo ya bastante fuerte. Qué lástima, Javier. Bueno, hay un poco de rayería también, ya que está empezando a, a caer aquí en la zona. Que, bueno, ahí, la pesca es así, ¿verdad? Hay ocasiones que hay buen tiempo y otras veces, bueno, pasan esas cosas. Pero, bueno, estos compañeros son, bueno, que aparte de ser suscriptores al canal, son fiebres a la pesca, en realidad. Aquí el, el amigo, ¿cómo ve la, cómo ve la pesca? Ya duro. Al correr esta lluvia. Sí. Hay que ser, amigos, realmente fiebre para estar uno, bueno, debajo de esta lluvia pescando. Por eso es que, que, bueno, en este canal nos gusta presentar esas cosas que, que son personas que, que son amantes a la pesca. Vamos a ver aquí. Mi hermano, ¿cómo ve la, la pesca? ¿Está hindo frío? Sí, ¿verdad? Está, ya cuando uno se moja ya al, al tiempo de que, bueno, ya se moja, ya el frío empieza a afectar demasiado. Hay veces cuando llueve y escampa, ya uno, bueno, se repone un poquito, pero. Pero cuando llueve ya así tanto, tanto rato y. Y, bueno, y no escampa, y bueno, ya empieza uno a. A querer darle hipotermia, porque, bueno, ya el cuerpo se enfría. Y entonces ya empieza uno ya con un frío, que, bueno, ya hay que. Hay que ver si, bueno, si se sigue pescando o. O damos tiempo un poquito más a ver qué pasa. Porque, bueno, aquí el, bueno, aquí el grupo de, de pesca de Mundo CR, bueno, nos hemos. O sea, la dado bastante lejos para venir hasta acá. Y, bueno, queremos aprovechar lo más que se pueda. Bueno, por acá estamos continuando, amigos. Que, bueno, ya estamos cerca ya casi las dos horas de estar acá en el lugar y aún no escampa. Bueno, dichosamente el frío no se nos ha curtido, entonces, bueno, hemos seguido. Hemos continuado, ¿verdad? Pero. Pero, bueno, aquí el compañero va a tener que ponerse la camisa, porque, bueno, ya el frío es terrible. Bueno, todos los que, bueno. Me parece que está jalando. ¿Se le fue? Se le fue. Sí, yo vi que se movió bonito la caña, bueno, lástima. Bueno, este, por acá. Estamos continuando. Bueno, parece que el compañero aquí le está como jalando la cuerda. Vamos a ver. Sí. Sí, amigos, ahí viene el guapote. Bueno, vamos a ver qué es. Sí, aquí lo traemos. Vea qué manera de. Esto es un bagre. Aquí lo tenemos. Vamos por acá. Vea qué bueno está este bagre. Está, bueno, mucho más grande que el, bueno, que logramos capturar anteriormente. Este está bastante grande. Vea los bigotes que, bueno. Bueno, ese es el motivo por el cual. Nosotros acá le llamamos barbudo, pero, pero bueno, en realidad es un bagre. Ahí me pueden poner en los comentarios de cómo le dicen ustedes a esta variedad de peces en sus países. Que, bueno, ahí hay gente que en realidad no, no lo consume porque, bueno, por la apariencia, más que todo, que se ve en apariencia media, media fea, en realidad. Ya, pero el sabor de la carne es, es muy bueno. Bueno, este, ya, bueno, lastimosamente ya ahora sí se nos, se nos curtió el río, ya, este, bueno, es una verdadera lástima. Ya el río se nos está queriendo curtir ya bastante, entonces, bueno, es como por una medida de precaución. Es mejor, bueno, abandonar el río porque, bueno, en realidad es un poco ya peligroso permanecer más acá. Porque, bueno, en dado caso puede haber una cabeza de agua en las partes altas de las montañas porque, bueno, la cantidad de agua que ha caído es, es bastante grande. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo los últimos intentos. Para ver si, bueno, si no, bueno, ahí abandonamos el río. Pero, bueno, estamos, bueno, muy agradecidos porque, bueno, aquí los compañeros que nos, nos invitaron hoy a venir, la hemos pasado súper bien, en realidad. A pesar de todo, es, es parte de la pesca que, bueno, a veces les presentamos pescas buenas, en otras ocasiones, bueno, no tantas. Hoy en realidad, bueno, hemos, bueno, he hecho algunas capturas por lo menos, que es lo más importante. Y, bueno, le hemos mostrado, bueno, un lugar diferente de pesca que, bueno, nunca habíamos venido. Esperamos que no sea la última y que podamos venir más por acá. Vamos a dar aquí unas palabras finales aquí del compañero. No, hoy no quiso, no quiso el pique. Esperemos que la próxima vez nos vaya mejor. Bueno, ahí, aquí el compañero, tal vez unas palabras finales ahí para. No, no quisieron, güey. Ya la próxima vez, ¿cómo está la vara? Bueno, ahí sí, este, bueno, muy agradecidos que, bueno, como repetí anteriormente, que nos hayan invitado a venir aquí a este, a esta zona aquí del país. Y, bueno, amigos, este, no olviden suscribirse al canal Mundo CR y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.